En el video de hoy les traigo un nuevo ranking, algo que me suelen pedir bastante en el canal, donde vamos a ver los mejores Warframe para hacer las misiones de interceptación. Básicamente cuáles son los mejores Warframe para acarrear este tipo de misiones así que no se lo pueden perder. Buenas gente yo soy el Gamer7, bienvenidos y bienvenidas a Warframe. Empezamos con lo que es este ranking, primero les cuento como armé lo que son las premisas de este top. Siempre hago lo mismo, quédense tranquilos que no me tardo mucho, ahora van a ir directamente a lo que es el ranking. Pero primero les quiero explicar algo más que nada a mucha gente que juega lo que es este tipo de misión, pensando que es básicamente como cualquier otro y generalmente cuando entramos a un tipo de misión en Warframe tenemos que matar muchos enemigos porque hay un montón, por ejemplo como pueden ser los tipos de misiones exterminios, como pueden ser defensas, tenemos que matar muchos enemigos para hacer esa misión lo más rápido posible. Acá quizás es un poco al revés. ¿Por qué digo esto? Porque en interceptación no importa matar enemigos, lo que más importa es defender y controlar, esa es la manera más pro de hacer las interceptaciones. Obviamente pueden entrar y pasándosela matando enemigos, pero no es lo más importante. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante es defender nuestro punto, tratar de que los enemigos no lo puedan tomar de nuevo, obviamente si tenemos que matar a alguno lo matamos, pero lo más importante es que no nos molesten, que estar básicamente todos los puntos defendidos y que los enemigos prácticamente no lleguen o lleguen lo menos posible. Así que si nosotros tenemos algún efecto de control que va a durar, por ejemplo, 45 segundos sobre un enemigo y tenemos un compañero que va y lo mata, ese enemigo va a respawnear, cuando en lugar de respawnear podría haber estado controlado unos 45 segundos o 60 o no importa lo que sea. Me explico lo que quiero decir, tomamos el punto, lo defendemos y controlamos a todos los enemigos. Esa sería la manera más eficiente de hacer este tipo de misiones. Y voy a recomendar ese tipo de Warframe, más que nada defensivos o de control. Si nosotros entramos a cualquier tipo de interceptación de nivel alto y entramos con estos Warframe, vamos a cargar toda la misión, no importa si hay un Excalibur que se la pase matando gente por todos lados, así que esa sería la premisa de lo que es este ranking. Empezamos con el puesto número 5 y es para Bauwan, un Warframe que está bastante fuera de las distintas metas, pero que en este tipo de mision puede ayudar bastante a lo que es el equipo, más que nada con su habilidad número 3, con bastilla. Obviamente la 4 tiene bastante control, pero sobre todo podemos ir tirando las distintas bastillas, por lo que son los 4 puntos que tenemos que defender de las interceptaciones, así que es un Warframe que puede ayudar bastante a lo que es el equipo. Seguimos con el puesto número 4, en este caso es doble, es para Ibarra y para Equinox, dos Warframe que con build de duración y rango pueden hacer estragos en este tipo de misiones, más que nada por qué digo esto, porque nos la vamos a pasar durmiendo a los enemigos por cantidades absurdas de tiempo, mientras los enemigos van a estar dormidos, no van a molestar a ningún miembro del equipo que va a estar defendiendo su plataforma, así que bien usados estos dos Warframe pueden hacer muy buena diferencia en lo que son este tipo de misiones. Y en el puesto número 3 tenemos a Nyx, uno de los mejores Warframe de control de todo el juego. Usando su habilidad número 3, Chaos, vamos a mantener a los enemigos peleándose entre sí, y eso está buenísimo, porque mientras los enemigos se peleen entre sí, no van a molestar al resto del equipo que va a estar defendiendo su plataforma. Lo que recomiendo también es hacer una build de mucho rango, buena duración y también con una buena eficiencia. Llegamos al puesto número 2 y es para Frost, uno de los mejores Warframe para defender de todo el juego. Lo que tenemos que hacer con este Warframe es usar su habilidad número 3, Globo de nieve, tenemos que tirar apenas empiece la partida un globo de nieve en cada plataforma, con eso vamos a tener ya un poder defensivo, no importa el Warframe con el que estén nuestros compañeros, ya van a tener un poder defensivo gracias a lo que es la habilidad número 3 de Frost. La build que recomiendo de Frost para este tipo de contenido, una build con buena eficiencia y también con buen rango, no un rango exagerado, pero un rango que cubra por lo menos lo que es el punto defensivo y principalmente un Frost con bastante fuerza para que el globo de nieve tenga bastante vida, así que esas serian mis recomendaciones en cuanto a la build de Frost. Y llegamos al puesto número 1, es para Nova, otro de los mejores Warframe de control de todo el juego, tenemos que usar lo que sería la build de Nova lenta, usando su super impregnación molecular, vamos a dejar a todos los enemigos en cámara lenta y esto va a ser buenísimo para nosotros porque los enemigos le va a costar muchísimo llegar a los puntos, así que matando mínimamente a los enemigos necesarios como para que no tomen el punto, Nova es uno de los mejores Warframe para lo que es este tipo de misiones, sobre todo también cuando tengamos que hacer interceptaciones de nivel alto. Y bueno gente se va otro capitulo de ranking, espero que les haya gustado y quiero ver en los comentarios cuales son los Warframe que suelen usar ustedes para este tipo de contenido, recuerden que me encanta ver toda esa charla y todo ese debate en los comentarios de los videos, así que no se olviden de comentar. Otra cosa también que les quiero decir es que voy a dejar la build de todos los Warframe que vimos en este ranking, así que no se olviden de chequearlas en caso de que necesiten alguna. Nada más, nos vemos en la semana con muchísimo más contenido, adiós amigos.